Mi papá ya me dio el dinero. Ana, no estoy segura que sea bueno lo que vas a hacer. Ay, claro que es bueno. Varias chavas comentaron en internet que las pastillas anticonceptivas se libraron del acné. Pues sí, pero es que... Ay, ya. Si no quieres venir conmigo, no importa. Pero estoy decidida a recuperar mi cara. ¿Me acompañas o no me acompañas? Está bien, voy a ir contigo. Tampoco voy a dejar que te vayas sola. Gracias. Pues ya vámonos de una vez antes de que empiecen las clases. Ya, ya no podamos salir, vente. Oye, oye, ¿sabes de cuáles pastillas vas a comprar? Sí, las mismas chavas del blog dijeron cuáles son las mejores. Vente, vamos ya. Le voy a poner punto final al problema. Les hice albóndigas porque sé que les gustan mucho. Ana, ¿te sientes bien? Sí, sube que apuntas de ti como que... Ana, Lucas, termina de comer. Voy a ver qué tiene tu hermana. Hija, Ana, ¿estás bien, mi amor? Pues sí, ma. Nada más se dolió el estómago. Seguro lo que comí en el recreo me cae pesado. Ay, mi amor. ¿Qué comiste? Vamos a tu recámara. Ahorita te recuestas un ratito y vas a estar mejor. Vas a ver. ¡Mamá! Hija, ¿qué pasa? ¿Qué comiste, mamá? Estoy desagrando mucho. Ayúdame, por favor, ayúdame. Ana, entiendo que tengas inquietudes sobre la sexualidad. Pero está muy mal que nos hayas mentido. ¿Y sabes qué? Sobre todo que no me hayas tenido la confianza de decirme que ibas a dar ese gran paso. No, mamá. Yo no he tenido sexo con nadie. ¿Y entonces por qué has estado tomando pastillas anticonceptivas? Porque en internet encontré un blog que decía que tomándolas se me iba a quitar el acné. Ay, hija, no. No debiste tomarlas. Lo sé, mamá. Pero estoy desesperada. Ya no quiero vivir como un monstruo. No quiero vivir deforme. No quiero. Ya, mi amor, tranquila, tranquila. ¿Vas a salir adelante? No sé cómo, pero yo te prometo que vas a salir adelante. Ay, mi amor. Qué triste. Mi hermana va a estar bien, ¿verdad? Sí, hijo. Tu hermana se va a recuperar. Una cosa que la moleste y otra cosa que se pueda morir. No. Ana no se va a morir. Anda, vete a tu cuarto. Ayúdanos, ayúdanos a entender a Ana. Que el acné es una etapa que va a pasar. Que ya no se haga daño pensando que es un monstruo. Por favor, te lo pido, madre mía. Te lo pido, ayúdanos. Qué linda, Rosa. Seguro me la dejó mi mamá para darme ánimos. Ojalá yo tuviera la cara así. Terza como los pétalos de esta rosa. Ya no quiero vivir. Ya no quiero. No puedo. No puedo seguir así. No puedo. Adiós. ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué tienes? Necesito ayuda, mamá. Quieres matarme hace un rato. Necesito ayuda. Te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar. No te preocupes. Esto se va a acabar. Yo te lo prometo. Esto se va a acabar. El acné en la adolescencia es una etapa en la que muchos chavos quisieran desaparecer. Sienten que el mundo se les viene encima. Que a nadie le agrada. Pues es que así es, doctora. Dejé de agradarle al chavo que me gusta desde que me comenzaron a salir estos asquerosos granos. Hija, no te expreses así. No se preocupe, señora. Es natural que crea que con el acné, pues también llegó al final de su vida. El acné es una enfermedad que provoca graves daños psicológicos porque afecta directamente la imagen y la autoestima de quien lo padece. Los defectos físicos en la adolescencia son blanco de burlas y modifican el carácter de aquellos jóvenes que se sienten inseguros con su aspecto. Muchos de los adolescentes disminuyen su autoestima y se alejan de sus actividades sociales con tal de no ser vistos por los demás. Además, el acné es una enfermedad característica de la adolescencia y no debes sentirte mal por ella, sino encararla y darte cuenta de que pronto pasará. Pero es que ya no soporto verme así. ¿Me dan unas ganas de arrancarme los apellizcos? Tranquilízate. El estrés provoca que te salga más acné. Y ya no te preocupes por algo que de manera natural va a desaparecer de tu cuerpo. Ya le he dicho, doctora, que al menos intente dejar de pensar un segundo en su enfermedad. Pero no me hace caso. Ana, no permitas que el acné te marque de por vida. Porque la mayor cicatriz que deja es una cicatriz emocional que puede repercutir en tu futuro. Que de nada van a servir las recomendaciones médicas si no haces un esfuerzo por serenarte, hija. Es que está cañona. Me siento fea, desagradable. Sí, no pensabas igual antes. Ay, hasta te gustaba usar tus blusas de tira antes porque te sentías muy segura de ti misma, de lo que eras. Eso era antes. Antes de que se me formara la cara. Antes de que se burlaran de mí. Antes de convertirme en un monstruo. Ay, eso no es cierto, Ana. No, tú no eres un monstruo. Sigue siendo la misma joven, bonita y hermosa de siempre. No, mamá. No me digas mentiras porque yo me veo todos los días en el espejo. Pues si ese es el problema. ¿Qué haces? Acabando con el problema. El acné va a seguir en mi cara aunque no me lo vea. Sí, pero no voy a permitir que tú misma te sigas denigrando. Y que te olvides de la chava preciosa que hay debajo del acné. Esos granos que tarde o temprano van a desaparecer. Y volverás a ser la misma de antes. A tu vida de antes vas a volver. Ay, mamá, por favor. Ningún por favor, Ana. Si es necesario voy a sacar todos los espejos de la casa. Pero si tú no te quieres ayudar, yo te voy a obligar a que te ayudes.